de los caídos hace unos años. Y Podemos, también lo propuso, incluso, pues, bueno, Podemos lo único que propuso es demoler la cruz y, pues, eliminar la basílica. No sé si eliminarla o, bueno, yo supongo que... Bueno, eso es lo mismo que demoler el Valle de los Caídos, ¿no? Si se queda primero la cruz y luego la basílica, aquí queda el valle. Exactamente. Por tanto, sí que quieren, tras la profanación y el sacrilegio que están a punto de cometer, sumando los restos de Franco, el segundo paso, el segundo paso, que no le extraña a nadie, que sea proponer la demolición del Valle de los Caídos, que, por otra parte, ya termino, sería muy complicada, porque acabo de leer también, pues, que según algunos estudios urbanísticos, habría solo dos fórmulas para eliminar este monumento, o vía explosión... Como los talibanes. Exactamente. O como se hicieron las pirámides de Egipto, pero al revés.